hola mis amores bienvenidas a una nueva reseña de perfume seguimos conociendo la nueva presentación de estas fragancias experiencias olfativas de la casa neandertal que en esta colección de dos nuevos perfumes que vienen a incorporarse a sus otros dos perfumes pues nos presentan una visión muy especial uno de ellos es como una recopilación de todos esos aromas culturales que encontramos y el que vamos a ver hoy es prácticamente una visión aromática del futuro o sea que aquí esto tiene mucha chicha bueno os enseño las dos muestras citas de este nuevo conjunto que las muestras como os comenté las podemos pedir en su página oficial para aquellos que quieren sobre todo empezar a descubrir esto de las experiencias olfativas que son prácticamente inspiraciones propias de su perfumista que nos quiere trasladar una idea de acuerdo y luego claro cada uno ve si se siente cómodo con esas ideas olfativas o o no porque esto es todo muy personal aquí tengo los dos de acuerdo ya hicimos la reseña de juegos y aquí tenemos la reseña de la gente el perfume de ten bueno en este caso bueno como os comenté anteriormente las experiencias olfativas lo importante es leer la explicación que también nos dan sobre el perfume como se han inspirado qué es lo que nos han querido transmitir en este perfume y luego probarlo de acuerdo por ello os voy a leer la explicación que nos dan de este aroma y después leemos las notas olfativas de acuerdo veréis está inspirado en un futuro optimista lleno de avances tecnológicos que insinúa una vida humana mejorada y el progreso de las generaciones venideras leo las notas es un perfume del año 2020 con notas de salida de pomelo lavanda semillas de zanahoria algas marinas y raíz de lirio notas de corazón neroli y ciprés inoki y magnolia y notas de fondo sándalo almizcle hambreta y estirax almizcle y ámbar gris es uno de parfum con una duración en torno a las siete horas con una intensidad media suave y este perfume viene a ser prácticamente algo completamente opuesto al otro que corresponde a esta colección o sea juz de acuerdo porque el juz era un perfume que incluso en una intensidad media quedaba una estela y muy importante sí que llega muy bien al olfato y entre sus pimientas sus notas contrarresta mucho y crea una impresión mayor sin embargo este viene a ser un perfume que según sale lo primero que notas es como un aroma limpio limpio entre las notas frescas las ligeras notas florales pero poquito a poco vas a sentir yo siento enseguida una parte como terrosa de la raíz de lirio no olvidemos que la una cosa es el lirio que tiene el aroma floral y la raíz de lirio que trae un aroma terroso y entre esa primera sensación de aroma limpio vas notando como los aromas a tierra a la tierra cuando vas avanzando en el perfume por supuesto se va quedando en un aroma más ligero más el aroma personal como si realmente lo que tú quisieras dar en este caso es un aroma para ti que no es para nada intrusivo un aroma más íntimo más tuyo y ahí poquito a poco vas sintiendo como de ser un aroma limpio aroma a tierra vas empezando a notar como esas notas van haciendo una transición hacia los aromas más del mar porque vas a notar un cambio olfativo hacia notas marinas que juegan entre esos aromas salados los aromas de las algas unidos a esos tonos animálicos como de los distintos tipos de almizcle y de lámbar gris es una transición desde lo fresco del ambiente un aroma fresco a la tierra al mar y a lo animal es realmente es un aroma que es para ponértelo sentarte y experimentar los cambios que va creando en tu olfato con respecto a los distintos momentos olfativos que experimentas con este tipo de aromas es es distinto es especial porque se sale completamente de la zona de confort de los perfumes comerciales totalmente porque este perfume es un recorrido olfativo hacia el futuro no lo sé pero desde luego es unas sensaciones olfativas hacia muchos rasgos del mundo realmente una sensación muy distinta muy especial es realmente una experiencia olfativa luego ya depende de cada uno si te sientes cómodo para llevarlo para salir o para llevarlo y disfrutarlo en tu intimidad eso ya corresponde a cada uno sí que es un perfume que lo considero muy unisex es cierto que su pareja sí que la veía más masculina sin embargo ésta tiene un carácter completamente unisex y que el último ingrediente lo vas a poner tú con tu piel entonces va a depender mucho del gusto de cada uno es excéntrico es raro es especial si tiene muchas particularidades especiales y realmente este perfume primero creo que hay que igual que toda la colección toda la colección de neandertal son perfumes muy especiales tanto para bien como para mal porque te pueden gustar mucho no te pueden gustar nada son interesantes para quienes buscan algo distinto al mundo olfativo para quienes quieren experimentar experiencias olfativas y luego si alguno de ellos te gusta fenomenal pero tienes que probarlo antes por ello y sus perfumistas los de la casa neandertal saben perfectamente que esto es así entonces en la página web encuentras el set descubrimiento con el que puedes probarlos y yo cuando los pruebes te recomiendo simplemente pararte a ver momento por momento las sensaciones olfativas que te dan leer primero lo que es la descripción de lo que nos quieren representar con este aroma porque básicamente es como ese artista que te pinta y te da unas pinceladas y te explica qué es lo que quiere representar con sus colores con su obra con sus formas pues aquí es todo eso pero transportado a los aromas entonces es interesante que aparte de probarlo tienes que saber el significado que guardan en cada uno de estos aromas entonces creo que es muy muy interesante como el resto de aromas de neandertal le han hecho estas formas esto que se ve aquí que son como esquirlas de neandert de pedernal perdón así es como son las los frascos de estos perfumes que son chulísimos preciosos y desde luego muy interesantes repito sé que son perfumes que no son para todos los gustos pero para esas personas que si están iniciadas en el mundo de la perfumería han hecho que saben lo que es encontrar una experiencia olfativa dentro de los perfumes están bien para descubrir más para tener experiencias olfativas y sobre todo con aromas que están innovando en cuanto a los aromas están trabajando con aromas metálicos están trabajando con muchos tipos de aromas que no vas a encontrar en otros perfumes y dentro de eso para como yo llamo olfatos inquietos creo que estos perfumes son toda una experiencia que si no quieres comprarte el frasco grande puedes descubrirlos con sus muestras que es una parte muy importante de ir dando pasos ya sabéis que yo voy buscando siempre esas muestras de esos perfumes para seguir enriqueciendo mi olfato bueno amigos espero que esta reseña os haya gustado y os haya sido de utilidad cualquier información la dejo abajo en la cajita de información para quien quiera saber un poquito más espero que este vídeo os haya gustado y os haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en la próxima reseña adiós